¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Enseguida vamos a contestar a sus preguntas, las que nos siguen dejando, ya saben, en vigodecerca.com o en nuestro contestador automático, 986-4305-06, que para contestarles nos acompaña el alcalde de la ciudad, don Abel Caballero. Muy buenas noches, alcalde. Hola, buenas noches. Hoy estamos grabando. Sí, le iba a decir, porque además es un día importante para esta casa. Sí, porque cuando este programa se esté emitiendo, acabaremos de darle, pues se lo vamos a dar a las 8 de la tarde del jueves, el máximo galardón de la ciudad a Eugenio González de Az. Al presidente actual, por tantos años de dedicación a la radio, a Radio Vigo, a Tele Vigo, que es nuestra emisora de televisión, y por tanto servicio que desde ahí le prestó a la ciudad. Y entonces, pues claro, estaremos al final del acto y no podemos venir aquí para hacerlo en directo. Pero el otro jueves, en directo. Alcalde, ya estamos preparando la reconquista, porque empieza la cuenta atrás, para la que va a ser la fiesta del año 2023. Sí, sí, estamos ya en la preparación. El día 25 de marzo arranca la reconquista y va a durar desde el 25 de marzo hasta el 2 de abril. Por tanto, son ocho días, es una fiesta larga, la más larga que hicimos nunca. Y lo que vamos haciendo es ir poniendo actividades. Pues arranca el sábado y arranca con un concierto de la orquesta juvenil KV 2211. Y a partir de ahí, pues la destitución del alcalde profrancés. El domingo 26 de marzo, pues los ejércitos napoleónicos se van a pasear por la ciudad. El lunes ya se harán ensayos de la reconquista, porque la reconquista esta vez va a ser en la Puerta del Sol. Claro, tenemos la plaza de la ciudad, hicimos una plaza extraordinaria y ya lo haremos allí. El miércoles también, que es el día 28, haremos el acto del homenaje a los seres de la reconquista en la plaza de la independencia, leeremos allí los discursos y haremos la loa de ese día tan oficial y tan importante en la ciudad. El miércoles 29 de mayo seguiremos ensayando, porque claro, es la primera vez que se va a hacer en la Puerta del Sol y hay que ensayar bien la representación. El jueves 30, una cosa importantísima, la reconquistina infantil. Así que ya están en los colegios en este momento, ya todos se están vistiendo bien de franceses y francesas, o bien de guerrilleros locales, o bien de milicias viguesas, y va a estar muy bien, allí con una chocolatada para las niñas y los niños. Y después, ya a partir del viernes, arrancamos con el mercadillo, los sitios de comprar cosas, de tomar algo. Y a partir de ahí, el sábado, el asalto al carro de suministros. Y el domingo, pues ya por la tarde y a las seis de la tarde, la reconquista en el sentido estricto de la Puerta de la Gamboa, el derribar de la Puerta, ir, expulsar a los ejércitos de Napoleón. Y esto es una gran romería urbana, es una fiesta que consiste en estar allí, en pasear, en ver las escenificaciones teatrales, en escuchar los grupos de música tradicional que tendremos por allí. Nosotros este año duplicamos el presupuesto. La reconquista es una fiesta municipal, es una fiesta del ayuntamiento y se financia en su totalidad desde el ayuntamiento, desde los puestos que ponen allí para financiar y para encargarse de que todo el coste sea cubierto. Y sobre todo, ¿qué es? Es pasear, vernos y disfrutar. Pasarlo bien, estar en todo el casco bello, movernos por todo el ámbito antiguo de la ciudad y allí cruzarnos con los soldados franceses. Yo con frecuencia, fíjate, me encuentro con soldados, hombres y mujeres franceses, alumnos míos. Fueron alumnos míos en la universidad y un matrimonio que recuerdo mucho, que se visten todos los años, cerca de franceses, pero después aparecen actores de teatro que también escenifican estar de franceses, pues Carolo y todos los que en el ámbito van haciendo la representación extraordinaria. Vamos a pasarlo muy bien. Va a ser la reconquista con más gente que hubo nunca en la historia y que toda la ciudad, pues se puede ir a todos los días, se puede ir a algún día, tal, y movernos por allí, divertirnos, pasarlos bien. Nos vestimos de época, yo como sabéis me he visto de época y allí estoy paseando pues como un ciudadano de la época del 1809, en el momento, en el momento de la reconquista. Alcalde, precisamente va a ser el 28, el día de la reconquista, el día en el que salga el primer vuelo hacia Londres desde el aeropuerto de Peinador. Bueno, esto es una coincidencia, ¿verdad? Efectivamente, ese día sale el vuelo de Ryanair, montamos ya, por tanto, Londres y es un vuelo muy importante, ¿no? Porque, primero, yo quería que tuviéramos un vuelo con Londres. Londres es una ciudad en la que hay mucha demanda hacia Vigo, mucha demanda de Vigo a Londres. El aeropuerto que elige Ryanair es Stansted, que ya comenté aquí, ese aeropuerto que está cerca de Cambridge, que es mi ciudad, y donde Cristina y yo vivimos tantos años, ¿no? Entonces, va a estar muy bien, ¿no? Porque en Ryanair va a hacer ya a partir de abril tres frecuencias en la semana, van a ser los martes, los jueves y los sábados. Los precios de Ryanair son muy baratos, que es la gran cuestión, ¿no? Nos permitirá ir, son 72.000 plazas de viaje, 72.100, para ser exactos, y en consecuencia, una presencia muy importante. La temporada baja de invierno pueden bajar a dos, es posible que continúen con los tres, y después ya en el último año lo tienen que mantener. El contrato es por tres años, por tanto, lo vamos a tener durante el año 23, el año 24 y el año 25. Y, bueno, ya están a la venta los billetes, ya se pueden, ya se pueden comprar. Yo quiero en esto decir que yo le doy mucha importancia al vuelo a Londres, pero también tengo que decir el resto de las cuestiones, ¿no? La Junta de Galicia paga prácticamente todos los vuelos que se hacen desde Santiago. Subvenciona todos los vuelos. Son docenas de compañías, docenas de compañías. Y para pagar eso, una parte de los impuestos son los que pagamos en Vigo. Por tanto, la Junta viene a Vigo, recolecta los impuestos y gasta el dinero en el aeropuerto de Santiago. No subvenciona ni un solo vuelo en el aeropuerto de Vigo. Y es un escándalo. Es la Junta de Galicia esquilmando Vigo. Y yo quiero que la candidata de la Junta, la candidata del PP, nos diga si está de acuerdo con eso. Porque como defiende tanto a la Junta y está siempre defendiendo a rueda, pues que nos diga si está de acuerdo en que la Junta pague vuelos por docenas en Santiago y no pague un solo vuelo en Vigo. Porque nosotros estamos pagando y subvencionando vuelos de Irnostrum. Ahora entramos con Rayanear, pero más todavía. Es que claro, con las navidades y con las fiestas que hacemos en Vigo, hay compañías que ya vuelan a mercado. Que no necesitan ayuda, que no le damos ayuda. Y todo eso, ¿quién lo consigue? Vigo. Vigo. Y la Junta va a la contra. Yo no me voy a olvidar nunca de que quisieron cerrar el aeropuerto de Vigo y no se lo permití. Y ahora nosotros seguiremos impulsando el aeropuerto de Vigo porque, mira, una ciudad notable, y Vigo es una gran ciudad, tiene que tener un aeropuerto. Nosotros no podemos estar sin aeropuerto. Cuando una empresa va a colocarse una empresa tecnológica importante, quiere ir a una ciudad, lo primero que ves es dónde está el aeropuerto. Eso es lo primero. ¿Por qué? Aquí hay un armador, dueño de un castillero, que siempre comenta algo. Y dice, yo vendí miles de barcos. Todos los que vinieron a comprarme barcos vinieron a un avión. Esto es muy importante. Porque si no tienes el aeropuerto, pues entonces, claro, estás perdiendo una parte importantísima. En Navidad cuánta gente vino por avión desde tantos lugares. En el verano cuánta gente viene en avión desde tantos lugares. Y queremos más vuelos a más sitios. Y todo lo paga el ayuntamiento. La Junta no existe. La Diputación nos ayudó en algún momento con Carmela Silva, pero la Junta de Galicia enteramente a la contra. Así que sí, vamos a tener los vuelos de Ryanair pagados por el ayuntamiento. Los vuelos de Ryanair en Santiago los paga el señor Rueda, la Junta de Galicia y la candidata del Partido Popular en Vigo está de acuerdo en que la Junta pague vuelos en Santiago y no pague ningún vuelo en Vigo. No, le va a ir en elecciones. Yo creo que es mejor que se presente por Santiago. Alcalde, vamos a escuchar alguno de los mensajes que nos ha llegado al contestador automático. Hola, buenos días. Mira, quería dejarle un mensaje al alcalde de Vigo, señor caballero, para que, por favor, pusiese otro tipo de alumbrado en la Avenida Atlántida, porque solamente hay alumbrado en una de las aceras y es un alumbrado muy deficiente. Por la noche, como vengas un poquito tarde, es que da miedo andar por la calle a Avenida Atlántida, de verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué importantes son los mensajes, ¿no? Porque ahí me dan mucha información. Yo ya sé cómo está Atlántida y sé que la avenida está mal, por eso en este momento ya vamos a empezar un asfaltado global de toda la calle. Efectivamente, la forma en la que se hizo fue una acera con luz y la otra acera sin luz. Eso no lo hice yo, yo no hubiera permitido eso nunca, pero esta ciudad pasó por unas manos de gobierno. En fin, ¿qué vamos a contar? Que no sepamos todas y todos. Y, por tanto, en primer lugar, asfaltado, que la vamos a asfaltar entera, lo necesita, vendrá muy bien. Después, y paralelamente, haremos la humanización de la parte de las aceras y yo voy a mandar ya que vean de forma inmediata la luz. Debo decirle algo a la gente que vive en la zona. Sobre todo, la zona de Atlántida queda contra la rotonda en la urbanización Sotavento. El Partido Popular quiere meter un tren por allí. Quiere que por allí pase el tren que quieren llevar a Boutas, que no se lo voy a permitir. De ningún modo va a suceder eso porque quieren romper una parte de Alcabre entera y quieren romper una parte con los ruidos de la urbanización. Sotavento en la que vive tanta gente y en una parte de Alcabre importantísima en la que vive tanta y tanta gente. Por eso, yo quiero decirle a esta señora que le agradezco muchísimo su mensaje. Ya recibimos otros. Yo recuerdo que ya aquí alguna otra gente nos dijo esto. Tienen razón. Pero ahora mismito, ya y en el plazo de unos días, empieza ya la gran reforma de la avenida Atlántida. Y la luz será una parte de esa reforma. Alcalde Juan Carlos le dice, buenas noches, alcalde. Le escribo estas líneas para sugerirle la posibilidad de hacer un gran concierto de Navidad en Balaguidos. Creo que sería un evento que atraería a muchísimos turistas a Vigo. Un saludo y siga poniendo la ciudad en el lugar que se merece. Bueno, muchas gracias. Y es una idea. Es una idea. Claro, ¿qué sucede, Juan Carlos? Está muy bien lo que dices. Pero es que en Navidad ya tenemos tanta gente que es mejor poner el concierto en otra época para que vengan también en otra época. Está bien. Yo ahí me gusta mucho la idea. Pero fijaros lo que está pasando con el concierto de Guns N' Roses. Se empieza a llenar todos los hoteles de Vigo. Empiezan ya. Ya hay un hotel que vendió todas las plazas para el día del concierto de Guns N' Roses. Luego, es bueno ubicar los conciertos en tiempos en los que ya no haya turismo. Claro, yo dentro de una semana voy a dar los datos de Navidad. Bueno, es lo nunca visto lo que pasó. Es lo nunca visto. Porque lo que yo calculaba que iba a pasar en el mejor de los escenarios en la Navidad, en afluencia, bueno, casi la mitad. Casi la mitad de lo que finalmente sucedió. Por lo tanto, Juan Carlos, me quedo con la idea. Segunda cuestión, con respecto a los conciertos en estas épocas. Claro, el problema de un concierto en Balaidos en Navidad es que puede llover. La probabilidad de que llueva no es baja, es alta y te quedas colgado del concierto. No se puede hacer. Y tienen las fechas que tienen los grandes conciertos. Si pierdes la fecha, lo pagas igual y no se hace. Por eso hay que tratar de elegir una fecha distinta y por eso también, aprovechando los mundiales, que yo estoy seguro de que Vigo va a ser sede mundial, vamos a hacer un sistema de cubrición de Balaidos con un material inteligente que salga desde la parte alta de la cubierta, cubra desde tribuna hasta la zona de río para que el campo quede completamente cubierto. Esta cubrición es una cubrición ocasional. No puede estar permanentemente, puede estar un día, dos días, tres días, montar el concierto, hacerlo y por tanto quitarlo ya. Y hasta entonces, pues tenemos que medir mucho los tiempos de los conciertos. Ahora, vamos a hacer una cosa con respecto al concierto de Guns N' Roses. Vamos a hacer, Guns N' Roses da el concierto un lunes, lunes 12. Y yo voy a hacer el viernes, el sábado y el domingo, un gran festival de rock en Vigo. Vamos a hacer un festival que será rock en Vigo. Y lo vamos a hacer con grupos de Vigo, con grupos de toda Galicia y en la Puerta del Sol. Y por tanto vamos a hacer una tanda, una especie de festival que culminará el lunes con el gran concierto de Guns N' Roses, pero por ejemplo, pues a lo mejor a mediodía metemos el lunes mismo, metemos también un concierto de grupos de rock. Lo digo porque voy a contactar a los grupos de rock de Vigo, a grupos de rock de Galicia, para que vengan a participar en este festival. Yo lo pienso fundamentalmente en los grupos de Vigo. Pero bueno, traeremos algún grupo de otro sitio, si tiene calidad. Y por tanto vamos a hacer un viernes, un sábado, un domingo y un lunes con Guns N' Roses, que es la mejor banda de rock americano de la historia y será una situación tan importante. Seguimos con mensajes que nos han llegado al contestado. Señor al alcalde, buenas noches. Pedirle en el pequeño parque que hay alrededor de Filipinas 11 podarnos árboles, plátanos que no se han podado desde que se plantaron hace 20 y tantos años que nunca se podan. Llegan hasta el octavo y están deshaciendo todo el parque por el suelo. A ver si podemos conseguir esto, porque están podando todos los demás, pero nunca podan esos dos. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, pues lo hacemos enseguida. Efectivamente, allí en Filipinas se enfrenta al colegio hogar. Yendo a mano izquierda, hay el parque al que se refiere esta señora y iremos y podaremos. Efectivamente, seguro que tiene razón, vive allí y lo conocerá muy bien. Y seguramente no se podaron nunca. Porque es un parque grande. Claro, lo que sucede, yo así de memoria, no sitúo muy bien la altura, sitúo el sitio, que allí están los árboles. Pero claro, no sitúo que estén tan altos como la señora nos dice. Pero sí, tomamos nota. Los árboles muy altos, es muy complicado podarlos, porque hay que subirse hasta allí. Y no es fácil. Entonces, tiene que ir un camión, tiene que ir un camión con una cesta, una grúa, y esa grúa tiene que subir a la persona que vaya a podar y podar desde la zona alta. Y tiene una cierta dificultad. En algunos sitios que nos piden podar árboles de esta altura, pues sí, lo hacemos, pero es la tos. Hay que contratar el camión, hay que ir. Ahora, es cierto, tiene derecho esta señora y ya le digo que sí, ya le digo que lo vamos a hacer. Alcalde le dice, Sancho, muy buenas noches. Soy un asiduo seguidor de esta cita de los días jueves y quiero felicitar al alcalde por su infatigable gestión con nuestra hermosa ciudad. En más de una ocasión el alcalde habló de semipeatonalizar la plaza de España y yo le sugiero la posibilidad de que sea totalmente peatonalizada. Viva Vigo. Bueno, a mí me gustaría que fuera también totalmente peatonalizada, ¿no? Pero eso es casi imposible porque hay un pequeño tráfico de agitación de la zona que lo va a necesitar. Pues, por ejemplo, si tú vives allí y allí tiene que haber edificación porque está ya en el plan anterior y ahí hay una edificación, tienes que llegar hasta la zona de tus casas que tendrán garajes como es natural, ¿no? Pero es semipeatonal y, por tanto, va a tener una zona entera peatonalizada y otra zona que será compatible, semipeatonal. Y el semipeatonal en Vigo va muy bien, ¿no? Estoy pensando en Ronda, en Ronda allí en aquella calle bajando que humanizamos nueva o en progreso, pero en Ronda es un ejemplo extraordinario porque bajas allí y los coches van muy despacito, pero a mano izquierda dejas una zona entera de terrazas donde hay tanta gente pues tomando algo y charlando y después un poquito más abajo pasas por el edificio del progreso que lo vas dejando a mano izquierda y son zonas que conviven. La peatonalización total no es posible hacerla. Pero, claro, tú fíjate qué quiere decir la semipeatonalización. Pues allí no habrá autobuses. Me refiero a autobuses de los interurbanos, de esos bichos grandes, ¿no? Habrá un autobús local que se quedará por la zona de la Plaza de España, a lo mejor ni siquiera entra, autobús urbano. Allí no habrá camiones, allí no habrá tráfico pesado y allí habrá los automóviles que vayan a los garajes como sucede en tantas zonas de la ciudad. Yo creo que va a quedar, Sancho, va a quedar muy bien. La Plaza de España va a quedar muy bien. Ahora, te agradezco mucho la sugerencia porque tú fíjate y fijaros que la Plaza de España es un espacio grande, 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 grande. Si allí sólo hay una pequeñita carretera, una pequeñita conducción que se tiene que ir a 20 y a 30 kilómetros por hora y, por tanto, a paso casi de persona, pues aquello va a quedar en una zona prácticamente verde. Allí va a haber árboles, allí va a haber zona verde, allí va a haber un espacio enteramente peatonal y otro en el que se compartirá con coches. Mira, hay un modelo sin verde porque es más pequeñito que es la Plaza Elíptica. La Plaza Elíptica acabamos de aumentar un 30% la parte peatonal y solamente hay una pequeña carretera, una pequeña estrada por la que van a ir los coches pero van a ir a 20-30 por hora y, por tanto, es compatible. Ahora, muchas gracias por decirlo y todo queda dando vueltas en la cabeza hasta que se tome la decisión. Vamos con más mensajes. Gracias. Señor alcalde, buenas noches. Pedirle en el pequeño parque que hay alrededor de Filipinas 11 podarnos árboles, plátanos que no… Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría saber cuándo estás lista la grada de marcador, cuándo podremos entrar ya. ¿En qué partido? Si el día 11 contra el Rayo Vallecano o si el día viernes 24. Pues la verdad es que parece que la llamada la pedí yo a Drede porque estaba pensando que quiera hablar de Balaídos y tenía aquí delante el papel en el que tengo los datos de Balaídos. Pues el CETA tiene comunicación nuestra ya desde hace tiempo de que en el partido contra el Rayo tiene a su disposición todo marcador. Ya perfectamente preparado a nuestro efecto para ser utilizado, marcador bajo. Ya le hicimos comunicación de los sitios donde puede estar a las cantinas, están los baños y los aseos preparados, están todas las butacas colocadas y, por tanto, a nuestros efectos todo listo para poder ser utilizado. Río alto, perdón, marcador alto, marcador centenario, una grada se llama marcador centenario. Marcador centenario alto también se puede usar, pero bueno, no tiene todos los baños preparados, están todavía sin preparar, pero sí se podría usar. Pero en todo caso, marcador centenario bajo ya se puede usar este fin de semana, el CETA tiene la comunicación y en el siguiente partido se podrá utilizar todo. Porque, fijaros, nosotros hicimos un sistema en esta gran reforma de Balaídos. Balaídos está quedando un campo absolutamente fenomenal, extraordinario. Está quedando uno de los grandes estadios del fútbol de Europa, de los grandes de verdad. Entonces, primero, grada de marcador, 6.300 aproximadamente, 6.300 butacas. Las butacas son comodísimas. La distancia entre la butaca y la siguiente, claro, como la grada es nueva, ya la pudimos hacer con los sistemas actuales. Bueno, pues alguien como yo, que mido unos 70, pues casi tengo más de una cuarta hasta dar con la rodilla contra el de frente. Es decir, cabe una persona por el medio paseando. Tú, que eres un poquito más XL, porque eres una chica alta, pues también. Y allí probamos con gente alta y le sobra... Había un periodista que estaba allí, que aquel chico debe medir 1,85 o 1,87. Le cabía un móvil por delante de la rodilla hasta dar en el asiento. Metió el móvil allí vertical y le cabía un móvil. Quiere decir que la grada de marcador centenario está fantástica, espléndida. Las conducciones están muy bien. Y decía que a disposición del Celta ya. Es el Celta quien tiene que tomar la decisión. Pero claro, yo quiero que se empiece a utilizar pronto, porque es comodidad para la gente. Y claro, los que están viendo el fútbol y los que están viendo derivados hacia gol, si vienen a marcador, claro, es que marcador, la grada está a cinco metros del campo. Es que yo estuve detrás de la portería. Es que das con la mano y tocas la red de la portería casi. Es que la grada se mete en el campo y es, primero, calidad para ver el fútbol, porque no es lo mismo verlo, a cinco metros que a 35 metros. Y, por tanto, si todo lado, se ve muy bien desde todas partes, porque en los campos de fútbol, en las esquinas del campo, en estas zonas de aquí, suele haber problemas de visión. Pues la de marcador, no. Marcador tiene una visión perfecta. Es cómoda, se ve muy bien. Ves el banderín del córner y ves toda la línea de fondo. Y tú que eres una gran periodista deportiva y entiendes mucho de fútbol, es una calidad excepcional. En marcador, centenario alto. Bueno, la visión es como el Bernabéu. Es decir, tú estás allá arriba y, de repente, ves todo el vertical aquel allá abajo metido. Pero, claro, son casi 6.500 butacas las que hay en marcador. Ascensores. Algunos que dan hacia la parte del río. De tal modo que, para ir al río, el factor movilidad indicará los ascensores. Hay un número importante de ascensores, hay aseos, está todo muy bien preparado. Y, por tanto, la respuesta es cuando el Celta decida. Pero yo quiero que sea rápido. Porque yo quiero que la gente lo hicimos para que lucen los ciudadanos. Lo hicimos para los aficionados, lo hicimos para la gente que va a ver el fútbol. Que nadie se crea que lo hicimos para otras personas. No, no. La hicimos para la gente, para los aficionados, para el celtismo. Y costó 18 millones de euros. Pagados en su totalidad por el ayuntamiento y por la diputación. El club no paga ni un céntimo. Y la Asunta de Galicia no paga ni un céntimo. Eso sí, ¿eh? Al palco de autoridades, los de la Asunta sin pagar nada, me refiero del campo, van. Y, hombre, yo creo que sí, que hacen bien ir al palco. Pero, hombre, hay que tener caradura política de no pagar el campo también. Hay que tener caradura política. Y ahora empezaremos enseguida en gol. Pero algo más. En la parte de atrás de la grada de marcador. Porque, claro, la grada de marcador antes estaba a 35 metros. Y la parte externa permanece en el mismo sitio. Significa que, como echamos la grada, es como si la moviéramos para adelante. Allí quedó mucho espacio. Muchos metros cuadrados de espacio. Y yo le estoy ofreciendo, y ya reuní a las peñas, que la semana que viene iré con ellas a ver la grada, ya le dije a las peñas que queremos que tengan un local. Todas y cada una de las peñas del Celta. Le vamos a dar un local. Gratis. Para su uso. Y, además, va a haber espacios comunes. Va a haber espacios con 150 sillas o 200 sillas. Bueno, pues si quiere un día dar una charla, traer a alguien, hablar de fútbol. Porque yo quiero que el campo del Celta de Vigo, el campo de Baleído, sea un lugar de encuentro del deporte. Por ejemplo, allí se va a ir la Federación de Baloncesto. La Federación Galega de Baloncesto en Vigo, que su presidente, Julio, es de aquí, pues van a tener su local allí. Se lo voy a dejar. Y le ofreceré también a la Federación Galega de Fútbol, que tienen un local alquilado, no sé si lo alquilaron o lo compraron. Allí, si es comprado, ya está. Pero si no, le voy a ofrecer también a la Federación Galega de Fútbol que se vengan para la zona de Balaidos. Y el ayuntamiento se hace cargo de todo. De los despachos, de las peñas, de los sitios comunes, porque aquello no se puede usar solo cada 15 días. Se tiene que usar todos los días. Allí tiene que haber vida deportiva, tiene que haber vida cultural, tiene que haber vida de asociaciones, tiene que haber vida de gente que hablen del deporte, que hablemos de fútbol. Y un día te vas por allí, seguro que hay una charla, pues, sabe Dios, ¿no? Del seleccionador, que un día venga por aquí, nacional, o de jugadores del Celta que las peñas puedan invitar a charlar un poquito de fútbol con ellos, o de quien decida, ¿no? Yo quiero hacer una forma completamente distinta de entender el estadio. Algunos creen que el estadio es negocio, 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 tiendas, tiendas, tiendas. No, no, no. El estadio tiene que ser vida deportiva y vida social. Es un concepto distinto. Yo tengo una visión distinta. Algunos creen que aquello tiene que ser todo para locales de negocios, para comercios, y yo quiero que sea para las aficiones, para el deporte. No se muevan, vamos a hacer un mínimo alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!